Tla Turcoglu, junto con ella saqué a muchas personas de mi vida. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Tla Turcoglu, junto con ella saqué a muchas personas de mi vida. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan. La última entrevista de Tla Turcoglu llamó mucho la atención. Tla Turcoglu, quien hizo declaraciones muy sinceras, también habló sobre el problema que tuvo con Berendemir Kaya. Aquí está la última declaración de Tla Turcoglu. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Tla Turcoglu, junto con ella saqué a muchas personas de mi vida. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan. La última entrevista de Tla Turcoglu llamó mucho la atención. Tla Turcoglu, quien hizo declaraciones muy sinceras, también habló sobre el problema que tuvo con Berendemir Kaya. Aquí está la última declaración de Tla Turcoglu. Tla Turcoglu concedió una entrevista sobre su apoyo a la Organización Benéfica para Niñas. También donó a este apoyo las ganancias de la venta de algunos artículos de su propia colección. Este sensible comportamiento de Tla Turcoglu llamó mucho la atención. Por otro lado, Tla Turcoglu hizo declaraciones muy sinceras en su entrevista. Tla Turcoglu dijo lo siguiente en su declaración. Muchos amigos dejaron mi vida. Aunque al principio me molestó mucho esto, luego me sentí afortunada cuando vi el daño que me causó. Estas palabras de Tla Turcoglu fueron percibidas como una referencia a su viejo amigo Berendemir Kaya. Tla Turcoglu llamó mucho la atención con las sinceras declaraciones que hizo en su última entrevista. El joven actor sigue llamando la atención tanto con sus éxitos en su vida profesional como con los cambios en su vida personal. En particular, se hizo famosa por su apoyo a la Organización Benéfica para Niñas. Como parte de este apoyo, volvió a mostrar su sensibilidad hacia la sociedad donando a esta asociación todos los ingresos obtenidos por la venta de algunos artículos de su propia colección. Este delicado movimiento fue muy apreciado por las redes sociales y los fanáticos. El joven actor sigue llamando la atención tanto con sus éxitos en su vida profesional como con los cambios en su vida personal. En particular, se hizo famosa por su apoyo a la Organización Benéfica para Niñas. Como parte de este apoyo, volvió a mostrar su sensibilidad hacia la sociedad donando a esta asociación todos los ingresos obtenidos por la venta de algunos artículos de su propia colección. Este delicado movimiento fue muy apreciado por las redes sociales y los fanáticos. La parte más llamativa de la entrevista fueron las declaraciones de Sla Turcoglu sobre su vida personal. Turcoglu afirmó que sacó a muchos de sus amigos de su vida, y que esta situación lo entristeció al principio, pero luego se dio cuenta de que alejarse de estas personas era más beneficioso que dañarlo. Con él saqué a muchas personas de mi vida, dijo Turcoglu, añadiendo que este proceso le convirtió en una persona más fuerte y más consciente. Estas declaraciones de Sla Turcoglu estuvieron relacionadas especialmente con el problema que tenía con su viejo amigo Berendemirkaya. Si bien se sabía que existía una estrecha amistad entre ambos desde hacía un tiempo, se sabía que la relación entre ellos se había deteriorado recientemente y se separaron. Esta declaración de Sla sobre las personas que eliminó de su vida fue percibida por muchas personas como una referencia a Berendemirkaya. En particular, sus palabras, aunque al principio estaba muy molesto por esto, luego me sentí afortunado cuando vi el daño que me hizo, fueron interpretadas como una pista sobre el fin de su antigua amistad. Turcoglu también se refirió a su carrera como actor en la entrevista. Manifestó que enfrentó diversas dificultades profesionales durante los difíciles periodos iniciales, y que se vio muy afectado emocionalmente durante este proceso. Sin embargo, enfatizó que nunca se rindió y que llegó hasta donde hoy está gracias a su determinación. Turcoglu afirmó que la profesión de actor le enseñó muchas cosas, especialmente a convertirla en una persona más fuerte emocionalmente, y añadió que esta profesión era una terapia para él. La entrevista de Turcoglu no solo proporcionó detalles importantes sobre su vida personal y profesional, sino que también reveló su sensibilidad hacia la sociedad y su entorno. Sus actividades benéficas para niñas fueron muy apreciadas por sus fans y el público. Con este movimiento, se convirtió en una figura ejemplar tanto por su conciencia de responsabilidad social como por su actuación. En resumen, esta entrevista de Sla Turcoglu fue una plataforma en la que compartió sinceramente cómo logró mantenerse fuerte a pesar de los cambios y dificultades de su vida, cómo aprendió lecciones de las relaciones de su pasado y sus contribuciones a la sociedad. Estas sinceras y sentidas declaraciones demostraron una vez más que se ha convertido en un individuo maduro y consciente. «Estamos aquí para ti», Turcoglu también se refirió a su carrera como actor en la entrevista. Manifestó que enfrentó diversas dificultades profesionales durante los difíciles periodos iniciales, y que se vio muy afectado emocionalmente durante este proceso. Sin embargo, enfatizó que nunca se rindió y que llegó hasta donde hoy está gracias a su determinación. Turcoglu afirmó que la profesión de actor le enseñó muchas cosas, especialmente a convertirlo en una persona más fuerte emocionalmente, y añadió que esta profesión era una terapia para él. La entrevista de Turcoglu no solo proporcionó detalles importantes sobre su vida personal y profesional, sino que también reveló su sensibilidad hacia la sociedad y su entorno. Sus actividades benéficas para niñas fueron muy apreciadas por sus fans y el público. Con este movimiento, se convirtió en una figura ejemplar tanto por su conciencia de responsabilidad social como por su actuación. En resumen, esta entrevista de Turcoglu fue una plataforma en la que compartió sinceramente cómo logró mantenerse fuerte a pesar de los cambios y dificultades de su vida, cómo aprendió lecciones de las relaciones de su pasado y sus contribuciones a la sociedad. Estas sinceras y sentidas declaraciones demostraron una vez más que se ha convertido en un individuo maduro y consciente. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!